¡Hey! ¿Qué rollo, raza? Es día domingo, nos encontramos en el Swammy de National City. Está haciendo un poco de frío, mi gente, como que nos quiere amenazar la lluvia, pero aquí andamos bien puestos, vinimos a tronar las chicharillas que salieron la semana pasada y la herramienta por la que fuimos a Los Ángeles. Aquí andamos, mi raza, espero nos pueden acompañar en el video y vamos a darle, vamos a levantar un billete. ¡Chau! 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 Porque como está nueva, no quiero que... pero de que pueda abrir, no puedo abrirla. Enciende el último. ¿Mándeme? Enciende el último. Sí, jefe, es que la verdad, a veces los bajo un poquito cuando vienen usados o así, pero como está nuevecita pues la mercancía, unos 90 bolas si quieres, 10 bolas menos para que se la lleve. ¿Cómo la ve? Hoy te regreso, compañero. Ok, jefe, sí, 8 bolas. ¿Eso también está por cero? Sí, man, esa la quiero vender toda la caja, bro. Unos 30 bolas, toda la caja, así como está. Trae como cuatro. A ver si me hace que ya se me ayudara. Dame días por los dos. Hay más de estos, ¿eh? Si a eso también hay... ¿Y este no va a parar? ¿Qué tiene que dar? Un bington. Se va de compra a Silberia. Mándeme, señor. ¿Cuánto? ¿Un paquetito? ¿Alguien tenme? Estos dos. ¿12 dólares? Y dame unos 22 por eso. ¿Esto es 15, 20, ¿eh? Sí, man. ¿Quince, por lo menos? ¿Quince, este los da en un día, este lo voy a... ¿En un día? ¿En un día? ¿En un día, te voy a dar esos dos, ¿sabes? Ok. ¿Cuánto? Gracias. 17 bolas. ¿Cuánto por esto? 12 dólares. ¿Te dejo una feria? Sí. Simón, si te lo vas a llevar para bajarlo de ahí. Sí, 3, 3, 4. ¿18, no? ¿Tú lo vas a llevar? ¿Tú lo vas a llevar? ¡Ja, ja, ja, ja! Todo pagado, ¿sabes? Mándeme, señor. Ahí voy. Ahí lo va a ir. 12, me he dicho. ¿3 cambio? Te voy a dejar 60. Ah, ok. Muy bien, señora. Mándeme. Te dejo 60 con salucha. Ok. Lo voy a meter a la caja y ahorita lo... ¿Cuánto es el aspirador? ¿Mi cambio? ¿Es la granja o la chica, mi jefe? Es la granja. Ahorita se lo voy a dar. Son ocho lo que le debo, ¿no, jefe? Sí. Ahorita se lo de. Ahí estás uno de diez, ¿no? Te doy dos y... Ah, pues mejor. Sí. Sí, está bien. No se preocupe. Ah, uno. Uno menos. ¿Qué andamos? ¿Puedes mandar saludos a mi hermana? ¿Cómo se llama, hermana? Cristina. Un saludo para Cristina. Ya anda el de la Tacoma. Andamos haciendo un billetillo en el Swadmin. Sí, sí, sí. ¿Cómo se debe? ¿A poco no, oiga? Sí. ¿Cuánto está? 50, jefe. 50 bolas. Ah, esto ya está vendido. Sí la caló, ¿verdad? Sí. Ok. Ok. Por eso quiero 80, carnal. Está nuevecito también. Vamos a ver. También si quieres pongamela ahí, ¿eh? Si se la va a llevar. ¿15, carnal? Ok, estoy listo. Ok. ¿Cuánto puedes hacer? A ver, te voy a hacer un paquetito para que te me vayas bien. Bien con tenis. 20, 30. Y estos tres. Ok, dame 55, carnal. ¿Está bien? Es que no estamos quemando. Sí, sí. Ese está chingón, así. ¿Qué onda, mi jefe? ¿Qué está vendido ya? Aquí el camarada este, mire, va bien cuajado. A ti te la voy a dejar en 80, carnal, porque la estoy dando en 100. Mírala, matracona. Está perrón esa matracona, ¿eh? Sí, está verdad. Ahí está. Deme 10 dólares por él. ¡Ándeme, mi jefe! ¿Qué? Nos tenemos un 80. No más, no más porque perseveró, no más porque vino a... Lléveselo. ¿Cuánto en cuánto vale la chapa? Unos 7 dólares. Déjame 5 por eso. Bien baratísimo para que se la lleve. Ándale, pues. Claro que es mía, la pudo abrir y checarla, ¿no? Claro que sí, no, 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 no. Espérame, ahorita, si quiere ahorita viene y me lo paga, jefe, ahorita que se dio una vuelta. ¿Qué? Sí. ¿Cuánto le dije? 12. Ahí le va. ¿No quiere agarrar otra cosa ahí para que completen los... ¿Y este tipo de cosas? ¿Esto es otro cuánto, pa? Sí, ese, no sé qué. ¿Verdad? Con lo que quedamos, ¿no? Ahí estamos, ¿no? ¿Cuánto le dije? Pues ya te llevaste eso un igualito, ¿no? Ya te llevaste. 15 bolas. 10 bolas. ¿20 de eso? ¡Mándeme! 20. ¡Órale! Va. Y ahí sí se la va, debe de dar la bolsita, pa. Solo quedó tres videros, güey. ¿60? Se va. Aquí están los dos. Y ahí está el tel. ¿Te regreso los 60? Sí, amor. Va. Dijo, bicho gente, camaradas, güey, que me prestan, güey. No, por favor. ¡Tiene conectas! ¡Es caquero, güey! ¿5, carnal? Dame 15 por eso, ¿no? Ahí le voy a hacer. Ok, mi jefe. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Un 20 para rifármela. ¿Un 25? Es que no sabemos si jala, no, güey, me la voy a rifar. Ahí está. Está bien, si no jala, ya no. Prueba suerte. Échamela. ¡Ese es topa! ¿Cuánto le da? ¿Cuál ganas? ¿Ahorita te había dicho el precio, no? No, me dijiste de esta. ¿De cuál? ¿O de esta? Dame 40 si quieres, por esa, güey. ¿No tiene la manguera, se da? Sí, ¿cómo no? ¿No? ¿Si nos trae? Sí, ya, güey. Gracias. Ahora. Sí, y jala, machina. Yo la calentro. Está nuevecita. Es más, decirle, si quieres, si quieres, va a ir calela y luego viene y me la paga nomás para que mire que le estoy diciendo la verdad. ¿Me lo pago o no? No, sí, que no. ¿Quieres un poco más chica? Sí, güey. ¿Está bien, güey? ¿Está bien, güey? Está bien, güey. Ahora te voy la calma. Órale. ¿Y esa qué? Ya está vendida. Sí, güey. ¿Cuántas vendidas? Se la vendía a él, mira, en 250. ¿Por las tres? Sí, por las tres. Sí, güey. ¿Lo tapo este, güey? Esa sí. ¿Esa debe 5, güey? ¿Qué le debe de dar? Ábrala si quieres. Si está cerrada, no. No sé nada de eso. Déjeme checárselo ahorita. Ah, sí. Por estos dos, pues. Este elige 8, este quiero 5. 13 dólares, güey. ¿No traes brocas ahí? Aunque traes la cámara, pues no traes brocas. ¿Cómo no? ¿Puedo darle? Dame 20. ¿Cuál es pedido? ¿Todo? ¿Te vas a llevar la pistola también? Ah, no, pues. Dame 100 bolas. ¿La bolas también? Sí, sí, no. Bueno, conmigo no hay pérdida, ya sabes. Cualquier cosa de volada. Sí, güey. ¿Por qué hay que dejar el equipo en tal lado? ¿Qué le sabe? A ver, tú vele, tú vele. ¿Esta leñada, eh, no? ¿Esta? Oh, no, esta sí viene completita. ¿Eh? Bien, carnal. Sí, esta sí viene completita. ¿Y esta? Esta viene cerrada, esta sí viene bien. ¿Sí? Ajá. ¿Esta es de la pistola? La voy a subir. Ahorita la subo, sí, amor. Ya la vendí, carnal. Se la acaba de llevar el bata. 80 bolas. ¿Tiene otra? Sí traigo otra, pero no es... Es de otra marca, bro. Oh, ¿sabes qué? Ya la agarró aquí el bata. ¿Tobre? Ya la agarraron. Me dormí, neta. ¿Cuál es que qué? Ahí está, por mí. 10. 10, mi jefe. 10 bolas. ¿Tienes bolsas? Y no traigo bolsas, carnal. Este lo traigo, no me voy a traer de nuevo a la oficina. Bárale, orden, está bien. Mi jefe, que tenga un buen día, ¿no? Ahí estamos. ¿5 dólares? Sí. Muchacho, ¿qué? ¿Sí? Ajá. ¿Qué, carnal? ¿Está bien, no? ¿Qué, carnal? ¿Está bien, no? 40 bolitas. De todo modo, cualquier cosa aquí me encuentro. Aquí estamos todo el tiempo. Sí, man. Aquí vendemos pobres en la entrada. Ah, órale. Órale, si puedo cualquier cosa, pues aquí me encuentras. Ya está, carnal. Ey. ¿Quién es, oiga? Déjenme darle un abrazo. ¿Cómo está, señora? Bien, bien. ¿Y usted? Bien, bien. Aquí andamos. Un gusto en saludarla. Gracias. Sí. Ahorita nos miramos. Ahorita sí, una vueltecita. Sí, claro. Ándale. Sí, es igualito. Dame 5 si quiere, para que se me ve. ¿Qué dice acá? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Qué andamos, siri? Mira, déjame abrítela, porque la cheques. Porque esta, como que sacaron el jale. Y la retornaron. Sí, y la retornaron, pero la aventaron para atrás. Nomás creo que alguien la abrió. ¿Dónde unos 6 bolillas para ti? Porque ya no alcanzaste nada, pues, para recompensarte con algo. No, pues, sí, no. ¿Ese cuándo sale, cariño? 5 bolas, jefe. ¿Qué dice, costado? Bien, bien. ¿Anda dando la vuelta o qué? Sí, cariño. Eso es todo. No, no, pues, chingón. ¿Qué dice? Ahí está. Sí, sí, para que se lleve algo. Que no sea en vano la vuelta, porque está, cariño. No sé que tú eres el del Solabrino. Yo soy, oiga. Tengo una cuñada que te muera por televisión y quiere venirte a conocer. Ah, ¿a poco sí? Y vino ayer, pero le digo, vamos, mañana el Swadmit me lo miramos. Dice, hombre, tengo que ir. Pero para la próxima que venga, se lo voy a buscar. Porque te muera por televisión. No, 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 pues, ahorita le mandamos un saludo. ¿Cómo se llama? Se llama Irma Flores. Un saludo para Irma. Aquí andamos en el Swadmit con su cuñado. ¿Cuatro dólares? ¿Diez bolas, cariño? ¿Cuánto le dije? Cuatro, ¿ah? Ey, que tengan buen día. Entonces, el domingo. ¿Nos miramos? Sí, sí, claro que sí. Ok, gracias. Ahí le va, mi jefe. Mira, cariño. ¿Tienes que no venta? Sí, bueno. Ok. Ahí está, ¿no? Ok. Sí, güey. Simón. ¿Enca? ¿Diez bolitas? ¿Qué, carnal? ¿De una vez? Listo. Cuando quieras. Para que siquiera si quiere ir a acomodar, para que usted si quiera empezar a vender. Venda. Si quieres, déjame irle apuntando en algo para ir sabiendo más o menos cuánto va a ser al final. ¿Y esa cuánto sale? Es caliente. ¿Tres dólares? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuatro dólares? ¿Va ocupada acá o...? No, no, ahí tu, Simón. ¿Con 50? ¿25? ¿Era salió otro, carnal? y el otro chico que ocupaba uno jajaja mal suerte, ya no le toca jajaja que es este sacale, dale cuanta por esta ahí voy carnal, este es 80 no? este es 80 dame un parado, saca todo dame 6 bolas simón unos 6 dolarillos carnal anda jalando o que? si voy al jajaja que dijo? me voy a dar una escapada a ver que agarro en el suave ya no, esa es la pura cajita de todo lo que traía arremangar o maciza 2 dólares muchísimas gracias por eso es que estoy pidiendo 10 bolas ok, mira, watch eso te dije esta bien, si? si, pero no traigo cambio acá traigo el dólar ahí esta, chingón carnal tenga buen día no, te pusiste vidrio si, yo lo dejé a todos y ya fui jalando poco a poco eso también esta debiendo? no, ya se, el chaval estamos haciendo trato estaba pidiendo 10 dólares por ahí jefe unos 7 bolas unos 7 bolas vamonos 7 bolitas 4 bolas vamos va cuanto? mira va estos dos son cuantos me los contaste? cual? estos dos fueron los que los puse en 110 los dos es que estan nuevos igual estan caladitos a ver sin esas cuantos serían? 3.85 si, y la neta te estas bajando te los voy a dejar todo sea porque la neta si me entiendes? si, si, si no, no y pues al fin de cuentos ya sabes que para eso andamos ya lo vendi jefe 3,4,5 amigo la mochila como la tienes? ya se la llevo aqui el camarada listo chico muchos tiques gracias ahora ahi estamos andale es que le digo que como que nomas la si, como que nomas la le digo que sacaron el jali y lo esta andando la de un rostro con la camina simon? perfecto jefe gracias que tengan un buen dia que va excelente que para no ser y vos? yo paso 5 dem para que la laves? si, si ahhh verdad? asi si me la llevo que dice es que las chinitas no son mi cagando pero para un cales esta bien y sale la televisión? si, va a salir la tele 10 bolas carnal está brava no es para organizar la herramienta no siguen los cajones de cuenta la pones y para separar los 5 bolas 5 bolillas para que se vayan no esas aspiradoras las estoy en 40 bolas carnal caladitas si jala el machín ahí está mira muchas gracias bro y esa bicicletita que la agarrar a poco si está bien ahí está carnal que tenga un buen día 3 dolaritos para usted con todas sus pilas mire como la ve mi jefe allá anda verdad ahí está mi jefe mire mucho mejor tenga un excelente día mi jefe muchas gracias cálelo 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 no pasa nada lo voy a dejar en 20 dólares nomás le va a faltar la que anda haciendo ok se lo voy a dejar no se quiere llevar la mesita de centro también el puro sillón si no para para conseguir un diablito mire lo va a conseguir un diablito y si quiere ahorita le hago el favor y se lo llevo de verdad claro que sí creo que sí tengo que ser un diablito ok quiere que se lo lleve de una vez si gusta sí ok déjame preguntar al señor si me aprecia el diablito ok jefe no me podría hacer un favor de rentarme su diablito para llevar el sillón a la señora no te fijes de verdad si muchas gracias mire señora ya le tocaba vamos a entregar el sillóncito ya se me envió miren no se preocupe señor mucho gusto igualmente como está muy bien aquí miren trayéndole el sillóncito a su esposa sí 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 está bonito muy bonito sillón y económico que es lo más importante sí sí no 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 ahorita yo ahorita yo lo subo mire me voy a subir yo para allá ajá y yo nada más o si quiere yo lo puedo hacer yo le ayudo ayúdame tú de acá espérame y usted no yo no puedo levantar nada no le digo a la señora que ella de acá y yo me subo para hacer la fuerza allá sí me estaba platicando que está lastimado en la espalda mi jefe sí operado de de 5 20 oh sí sí me lo tuve en cuenta de la guerra Guadalajara más de ya no puedo pasar caminar este pues ya tengo 35 años con el estudiante y jefe ya ya son las secuelas ya de lo que pasa chingado sí ya le miré la cicatriz señora me puedo subir por ahí y lo y para yo hacer la fuerza acá no más no lo levante nomás lo voy a recorrer ahí está ay quería que el día que estemos acá déjame levantarla no 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 se nos vaya a romper ahí en la puerta de este lado si va a caber mire como le atinó oiga mira que sí segura no 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 se va echando un sueñito que dice oh pues ahí cierra lo bueno que que tiene vida y anda de pie mi jefe y que le sigue luchando sí sí porque el accidente tenía la cabeza y no es que hizo esto además que destaque la cabeza y le cayó en la espalda le cayó en las costillas con una grúa sí sí con una grúa ahí aguarde Jesús le digo a la señora que yo me dedico a vender segunda muchas cosas ahí este cuando le junte puños de tenis puños de diferentes cosas que me salgan salitas así yo les marco y nos miramos ya aquí y ya se los vendo yo a ustedes es de una manera de poder no echar la mano a mi jefe uno y otro sí claro que sí y pues te agradezco de todo gracias muchacho que te bendiga no 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 señora para eso estamos señor Jesús cuídese que esté bien ándale